¡Hola a todos! Soy Chavitarnus y bienvenidos de nuevo a la Europa Inversalis 4 con más, 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 más invasiones ojonas. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la cantidad de comentarios del anterior, aunque casi todos eran del señor Limón. Pero igualmente siempre se agradece esa preocupación y ese cariño hacia las series. Espera un momento, ¿qué tramas? ¿Tú crees que te voy a dejar a ti pasar? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y bueno, cositas, cositas, cositas. Evidentemente, lo que nos está comentando el señor Limón, el imperio bizantino, se va a la porra. Se va a la porra porque está, está jodido. No, lo siguiente. Y bueno, también, porque nos decía, ah, el tema de los rebeldes que les dejásemos colonizar, que es, bueno, y colonizar, conquistar para tener protestantismo tutilipapi. Y bueno, la verdad es que sí, de momento le voy a dejar. Aquí no hace falta que vayas, aquí ya está conquistado, pero bueno, como es una fortaleza, irá rápido. La fortaleza es sin tropicar, cada vez más, más territorios protestantes. Sí que es verdad que es una ínfima parte de todo nuestro reino, pero bueno, ellos van haciendo poco a poco. Si ahora se dirigen hacia el sur, pues estupendo. Nosotros vamos liberando para que no haya problemas. Y hasta ahí, bueno, las colonias, que como podéis ver aquí, vamos aquí. Vale, han tomado esto, joder. Bueno, pues vale, pues venga, largo, ya está. Venga, fuera. Nuestras colonias cada vez más se están expandiendo. Vamos a pedir, uy. Hola. Esto es el... Ah, se deben haber liberado, ¿no? Uy, madre mía, pues venga. Ah, me faltan piernas. No, no, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? No tengo con... Eh... ¿Quién coño? Fuera. Porque tengo aloe de rival y tampoco me va a servir. Sobornos cada vez más aceptado. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre honesto y un tonto? El tonto no sabe que los sobornan. Toma corrupción. Mira tú qué gracia. Y... Bueno. Y Abeno también nos dice que para cuando... Para cuando guerra lo hizo antinubio. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos construyendo, como podéis ver, aquí una red de espionaje y atacaremos cuando sea necesario. Pau nos recomienda que reclamemos... Lo diré. Los Balcanes. Pues... Oye, pues puede ser una opción. En cuanto se vayan estos Capul. Venga, va, hombre. Claro, no, no. Pero antes, por favor. Guerra. Guerra de Imperio Azteca. Declar... No, coño. Declar guerra. No tengo guerra. Casus Bedi. Joder. Venga, construir red de espionaje. Venga. Esto es horrible. Esto, la verdad. Es horrible. Y bueno, como todos apoyáis... A ver, ya está. Todos apoyáis una guerra con el bizantino, pues hay que pensar bien por qué la reclamamos. ¿Dónde está? No. Esto es bien escobarcito. Sí, es esto de aquí, ¿no? Vale. Este territorio nuestro es por aquí. Esto es por aquí. Vale. Fanáticos ya han tomado el protesto. Hombre. Lo suyo sería esta zona de los Balcanes, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, ya que son bastante ricas en cuanto a productos textiles y tal. No tenemos aquí. Vale. Vamos a seguir. Por esta zona. A ver si podemos crear un excuso cuanto antes. Y así podemos declarar la guerra aquí. Mientras que también seguimos avanzando. Hay que intentar tomar Yemashi. Incluso te diría que podríamos retirar el colono. No, 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 sí, aquí sí. Aquí sí que podemos, porque... Venga, va. Vamos a hacerlo. Retirar. Lo que tú digas. Y enviamos. Y podemos enviar estos soldados aquí. Bueno, no se puede porque no me dejan. A ver. Transporte. Hemos quedado con el barco de transporte aquí. Y vamos a enviar al menos mil hombres para defender la nueva provincia. Tenemos un montón de colonias, ¿eh? ¿Cuántas colonias tenemos ahora mismo? Bueno, no ganamos mucho. Bueno, colonial tenemos tres. Con esas eran cuatro, ¿eh? Cuidado, que se dice rápido el mantenimiento. Vamos a bajarlo. Ah, no, que aún no hemos tomado la cara. Ahora sí. Fuera. Esto se va a liberar. Bueno, esto lo liberamos aquí. Chico, tienes otras regiones, ¿eh? Vale, vamos a ir aquí. Porque no quiero que ataque otra vez la fortaleza, porque es muy tedioso liberarlas. Así que vamos a coger esto aquí. Vamos a dirigirnos. Ah, bueno, ya se liberan solo. Estupendo. Esta es, eh, católica. Esta fortaleza sí que deberían tomarla. Pues paciencia tú. Vale. Qué asco. No, pues tampoco puedo pedirle aquí... Es que todo ese grano es mucho grano. Estaría bien que hubiese como edificador de... A ver cuántas provincias tienen grano para poder, eh... Para poder alimentar la población. Es muy interesante. Pero bueno, dejémoslo. Que me estoy desvariando. Lica, Dalmacia... Bueno, bueno, tampoco no hay... No son tan ricas, ¿eh? Bueno, Bosnia sí. Porque es sal. Vale, antes que nada... Vamos a hacer esto porque si no, sé que me voy a ir. Me voy a ir de la cabeza y verás tú. Ahí, ahí. Minas, minas. Vale, aquí. Y ahora reclutaremos mil hombres más. Aquí. La máxima es que... Tengo muy poca soldadesca en cuanto. No 50 mil hombres es muy poca soldadesca. Para el imperio que tenemos. O sea que la mayoría es... De las colonias. Ups. Me han atacado, tío. Pero cómo me han reventado. Cómo puede ser que me han reventado, tío. Con este ejercito queremos ganar... Bueno, sí. Son más fáciles derrotar a los bizantinos que a ellos. La verdad. Vale. Liberemos esto de nuevo. Sin capricharse siempre es lo mismo, ¿eh? Vale. 10%. ¿Cuánto era para crear un inventor de la renovación? 20. Nunca me acuerdo. Hay que ir entre ellos. Protestantismo otra vez. Dime que no vas a volver hacia el sur. Por favor. Hace una cosa. Vete. Porque si atacan... Será porque quieren... Si atacan aquí... Es porque ya estará conquistada. Quiero decir. Si libero esta zona, atacarán otra vez. Yo prefiero que se vayan al norte. Vaya paliza le han dado a este ejército, ¿eh? Pfff. Ya se han... Vale. Puedes ir aquí. Ya. Debería... Enviar más. Veo que necesitaré mis... Más tropas. En fin. Poco a poco. Recordad que aún tenemos que atacar las tribus Showni también. Pero lo primero es lo primero. Vamos a preparar. Es que me da... Me da cosa. Hola. Lo primero. Y... What? Le ha pagado un... O sea... Vaya. El dinero que debe estar ganando. Hostia. Cababra está atacando a... Madre mía. Si es que mis colonias casi son tan fuertes como yo. Debe estar ganando. Una de dinero. Francia. Pero una de dinero... Que no es ni normal. Pero fijo, ¿eh? Además fijo. Porque si ha pagado una deuda de mil y pico. No quiero ni saber... Mira, yo estoy en la mierda ahora. No quiero ni saber lo que debe estar ganando. Vale. Este es... No. Si es siendo protestante. Vale. 12. 5. 5. 1 y 2. 3. 4. 4. 5. 5. Y aumentamos. 13. 14. 13. 14. Vale. Y así ya tendremos los ejércitos compactos. Así que es verdad que ahora no estamos para gastar. ¿Cómo se disparaba el supuesto? ¿En qué? ¿En qué? Ah, bueno. Porque este está... Pero da igual, hombre. Es una barbaridad. ¿Dónde se está yendo el dinero? A lo mejor también por el... Por los subsidios. Hay que... Hay que atacar... Lo diré. Hay que atacar al imperio. Para así sacar... Sacar pasta. Vamos a ir rapidito. Y lo más importante es que no haya... Problemas en relación al... Al autonomía de nuestras colonias. O sea que no quieran independizarse. Porque entonces sí que estamos un poco jodidos. Vale, anda. Sube. Vamos a enviarlas aquí. Y tú vas a ir aquí. No, aquí. Me falta el ingenio. Estupendo. Vale. Se nos ha muerto el rey que tiene 15 años. Hay que buscar un matrimonio, pero ya. Pero ¿con quién miro? Pues como si este me odia. Es ve a rey que también me odia. Aquí no podemos tener un matrimonio. Vale. Este tuvimos el diplomático. Pues Noruega. Tampoco no es que sea nada... Del otro mundo. Bueno, esperemos que llegue el... El diplomático. Juntemos esto aquí. Vamos a meter un poco más de velocidad. Que la cosa va un poco lenta. ¿Sigue soñándome, verdad? Bueno, un poco menos. Aliado con rival. Al menos yo no me odias tanto. ¿Quieres un matrimonio real? No. Bueno, no. Hay que intentarlo tú. No lloren o mamá. Vamos a enviar un ejército por aquí. Necesitamos... Tenemos dos generales. Poner al... Al rey no sería la mejor de las ideas ahora mismo. Vamos a bajar un poco la velocidad. Mira, le siguen pagando. Es que yo flipo. Y le siguen pagando... La deuda. Es que es increíble. Vale. Aquí. Muy bien. Pues aquí. Venga, perdiendo más puntos. Aquí no voy a moverme. Vale. 21. Ya están 30%. Vamos a declarar la guerra aquí. Vamos a poner un general. Este mismo. Vamos a declarar la guerra. Inventar una reclamación. Oye, que se vuelve rico mismo. Aceptamos. Vale. Pues bueno. Vamos a declarar guerra. Tomar México. Confirmamos. Quiero tus ricas ricas minas de oro. Así que... Será una guerra rapidita. Y así podremos generar más pasta. Que esto es lo que necesitamos. Encuentro que ganamos muy poco de oro. O tiene corsario. Ah, por saquear. Claro. Caciones de guerra. En oro ganamos casi un punto. Cuidado. Que se dice rápido. Simulación de nativos. Eso es bueno. Eso es bueno. Vale. Estos protestantes. Ven aquí con tonterías. Me preocupa. ¿Por qué vuelves hacia atrás? Es que no lo entiendo. Tienes montones de sitios para ir. Pero te vas hacia atrás. Ahora volverás a ir a Astenberg. Como si no lo viera. ¿Lo ves? Vale. Tengo dos o tres líderes. Puedo tener un líder más. Ah, vale. ¿Qué quería hacer yo? Proponer matrimonio. Vale. Vale. Es que me estoy quedando sin amigos. Norgef. Bueno. Es un matrimonio real. Vale. Ahí, ahí. Ruina consorte. Eso es bueno. Tenemos demasiadas relaciones diplomáticas. Pues con Antillas Lombardo cortamos. Con México Lombardo tampoco. ¿Dónde estás? Cancelar acceso. Confirmamos. Ya está. Y así no hay problema. Tapones de corcho. Mira. Esto le irá bien a los franceses. Ay, mi amor absurdo. Vale. Es que siempre están dando vueltas. Siempre están dando vueltas. Que yo lo entiendo. Que lo que tenía que hacer. Es dejar de liberar los. Los territorios. Pero tampoco no. Voy a dejar. Las tropas sueltas. A ver. Ya, ya. Sí, ya imagino. Aquí todo es también. No. Mejor. Mejor la zona de aquí. Mejor la zona de los Balcanes. Vale. Vamos a dirigirnos hacia el sur. Me da un poco de cosa. Que haya un ejército tan grande. A nuestras puertas. Pero bueno. Veremos. Aquí que. Cae en México o no. Otra vez. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? No te he hecho nada, tío. Es que. Me da rabia. No te he hecho nada. Para que me seas rival. Si nos estamos liando bien hasta ahora. Otra vez. Estenberg. Bueno. Te va para Berlín, tú. Que son católicos. O Rupin. O Rostock. No. Rostock no hace falta. Pero el resto sí. Vale. Vamos a bajar el velocidad de momento. Aún no ha caído esto. Bueno. Pues ya caerá. Vamos a declarar la guerra. Que necesitamos el dinero. Y seguro que nos va a pagar bien. Bueno. Antes que nada. Hay que. Hay que hacer una. Inventar una renovación. En Carniola. Aceptamos. El Imperio Bizantino podía sospechar de. Aliados enemigos del Imperio. ¿Cómo que el Imperio AB? Ostras, tío. No me hagas esto. Tienen garantía del Imperio AB. O sea. Qué cabrón. Él puede atacar cuanto quiere. Pero. Es Ingobernante Jordanes. Él puede atacar cuanto quiere. Pero. Como es suyo. Es su juguete. Lo juega como quiere. Y si no. Y solo puede machacarlo él. Está bien. Muy bonito esto. No, claro. El Imperio AB. No vamos a pelear contra el Imperio AB. Estamos locos. Quiere la experiencia de Tapané. ¿Qué? Apoya la independencia Australia. Pasay. Ostras, tío. Eso. Lo que estás haciendo. Es muy feo. Fondo de defecación. Que no caigan. Defensa local. Sí, porque no estoy para perder puntos de. De traición militar. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. Vamos a enviar un. A mejores relaciones. Anda. Ahora han salido más rebeldes. Vamos a tenerlos. Oye. Pues poca broma. Porque. Son grandes. Los ejércitos. Bueno. Esto supongo que caerá en algún momento. Porque tengo las de perder. Pues sí. Ah, bueno. Porque tengo que tomar México. Claro. Bueno. Pues me parece súper. Random. Es que. Que le garantiza la independencia. Bueno. Pues es que no le garantiza la independencia. Para que le caiga bien. Es para que. Poder curtirle el lomo a él. Todo lo que quiera. Pues. Pues me parece feo. Muy feo. Muy feo. Algún día. Doy por hecho. Que se irán a. Algún día. Doy por hecho. De que irán a provincias. Que no. Que no tengan. Territorio. Trabajo. Protestante. Pero bueno. Disminución de la autonomía. Levantamiento reciente. Invierno suave. Y desgaste para enemigos. Y Francia. Tocándonos las narices. Está bien. Frise y Aquitania. Y. Esberra y Castras. Y Lombardía. Esberra y Quilueger. Aquí el único que no tiene aliados buenos. Soy yo. Y una alianza. Menos mil. Porque estoy en guerra. Bueno. Estoy en guerra con. Con México. Tampoco nos pongamos locos ahora. Si algún día cae. Evidentemente. En México. Guerra Santa. Aún puedo usar. No. Sí. Aún puedo usar. Guerra Santa. Pero vamos. Hace un cachondeo. Nueva Sajonia cuenta con casi 20.000 tropas. No está mal. Ellos veo que sí que le dejan pasar. ¿No? ¿O no? O es porque están en. Yo creo que son tropas que se quedaron allí después de la guerra. Y aún siguen estando ahí. A ver si cae a México. Porque si no. Sí. Ya. Ya. Lo que sea. Vale. La serie de México terminó. Epidemia. Tenemos que hacer algo. Venga. Voy a sacarme pasta. Bueno. Vamos a declarar. Pad ya. Ay. De hecho. Podría haber quitado el. El del construir la red de espionaje. Pero bueno. Y a que vuelva. No. No te voy a agarrar. Paso. Frisia. No seas pesado. No seas pesado. No seas pesado. No seas pesado. Podemos. Esto está para colonizar. No verdad. No. Tindor es territorio ahí. Vale. Hombre. Mira. Al final me han hecho caso. Y han ido a Berlín. Venga. Pausa. Mío. 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 No es que hayas fabricado mucho. Pero bueno. Mío. Dinero. Enviar exigencias. Estupendo. Y así. El 11 round. Crece cada vez más. Y espero que esto genere también. Una fuente importante de ingleseo. De ingleseo. De ingleseo. De ingleseo. No por favor. De ingresos. Gracias. Vale. Y ahora nos estamos recuperando. Y me sigue tocando bastante la moral esto. No sé. Si empezar ya. Lo diré. A liberar territorios. Aunque bueno. Ya va bien. Porque es que van. Van a los territorios. Que no están. Bueno. Podrías abrir esto también. No sé qué te ha pasado. ¿Por qué es pasado? Colbert. No entiendo. Ay. Bueno. Estos de aquí. Sí que los vamos a liberar. Porque va que se están juntando. Los dos ejércitos. Protestantes. Hostia. 60.000 hombres. Cuidado que se dice. Rápido. Se dice rápido. Vale. Sácate. 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 Dos soldados más. Vale. Jugador. Sí que van rápidos. Yo no tomo tan rápido los territorios. Uno aquí. Y otro aquí. Vale. Mi guerra. Mi rey es declarado la guerra. Ah, chigasado. Ya verás. Uf. Madre mía. Te va a costar. Te va a costar pelear contra ellos. Sarcasmo. Un poco. Tengo por ciento. ¿Cuánto es? 800 y pico. Venga. Aún no es ni la mitad del imperio. Pero bueno. Poco a poco. ¿Cómo es de dinero? Bueno. No sé si pico. Mantenimiento consejero. Mantenimiento estatal. Ejército. Mantenimiento 21. Mantenimiento de fortalezas. Colonias. Mantenimiento 18. Y erradicar la corrupción. Está cero. Vale. No, no. Si se están poniendo tontos. ¿Eh? Se están poniendo tontos. Vamos a liberar un poco de territorio. Porque si no. Vas a tener problemas graves. Vale. Otro por aquí. Y. Otro por aquí. Ah. Pero me da ranjú. Esto supongo que no. No. Si. Esto sigue siendo. Vale. Por cierto. Podríamos hacer. Tener un límite de fuerza. De menos. Doscientos regimientos. Uf. Promover al menos. Cinco culturas diferentes. Ser empeor de China. Con un mandato de encima de 50. Pues no. Absolutismo. Tener al menos 90. Ya. Esto es legitimidad. Y. Debería también pensar. Quizá. En cambiar el modo de gobierno. Porque el gobierno feudal. Hombre. La soldadesca. Está bien. Pero no. Monarquía despótica. Monarquía administrativa. Hombre. La monarquía administrativa. Iría bastante bien. Hostia. 201 de dinero. Desde las colonias. Eso está bien. Vamos a juntar tropas por aquí. Y. Vamos a dejar. Vale. Venga. Una colonia menos. Perfecto. Y lo vamos a dejar ya por aquí. Que llevamos 27 minutos. Espero que os guste. Y si no. Le podéis dejar un like. Que siempre ayuda. Suscribiros al canal. Por seguir viendo. Más. Más invasiones a Jonas. Y bueno. Ahora nos planteamos un dilema. Si no podemos atacar al imperio izantino. Porque lo tiene en control el imperio ave. Ya veremos que haremos en siguientes capítulos. Hasta la próxima. Y. Y. Gracias por ver el video.